¿Por qué se le habrá olvidado a los verdes los crímenes del ELN? ¿Usted se imagina semejante alianza? ¿Los defensores del ecosistema con los principales agresores que ha tenido el ecosistema en el mundo? ¿Los del ELN? Ese es un contrasentido que no se ha puesto de presente. Hasta donde llegan mis noticias, que no se reúnen con el ELN, que están en Cuba, que vienen a Venezuela, que Pablito, que Antonio García, que el uno, que el otro. Los mayores agresores contra el medio ambiente en la historia de la humanidad. Y eso no lo recuerda nadie. Y eso se deja pasar. Y a la gente se le olvida. O muchos jóvenes no están enterados de esto que hizo contra el medio ambiente del ELN durante años y años. ¿Por qué será? No les importa, doctor Fernando. Aquí el discurso tiene que ser alrededor de la paz total, de la nueva paz, de la paz verdadera, de lo que quieran con la palabra paz. Pero obviamente no recuerdan el ecocidio que ha causado el ELN, que seguro, y de lejos es el más grande de la historia cometida contra el ecosistema, evidentemente, por parte de un grupo terrorista. Estos son los del ELN con los que se sientan a hablar de paz. Y es que pareciera que esa actividad, esa forma criminal de atacar a la sociedad colombiana, no le importará. Claro, una cosa pensarán los de Bogotá, que desde el escritorio hablan de la paz verdadera y de la paz total y del perdón social y de la segunda oportunidad. Y otra cosa muy distinta puede pensar la gente en Norte de Santander, en Arauca, en Nariño y Putumayo, que son las regiones más afectadas por las voladoras de los oleoductos, porque el ELN ha acogido a Cañón Limón Coveñas, a Coveñas, al Trasandino, a Orito, a Homo, a Oso, a Ocho, que son los oleoductos y los han vuelto, pues, obviamente, su objetivo cada vez que pueden para volarlos o para sembrarlos de minas para cuando llega la fuerza pública terminar acabando con la vida de ellos. Pareciera que esto no le importa a ese sector de los defensores del medio ambiente. Defensores del medio ambiente, doctor Fernando, que ayer estaban muy preocupados, pero muy preocupados. Ellos defienden el aborto porque creen que eso es un derecho inalienable, imprescriptible. Para proteger el medio ambiente. Pero cuando les salen del medio ambiente son selectivos, entonces ahí no... ¿Para qué hablar de voladores de los oleoductos? Hablemos más bien de acabar con las corridas de toros. Hablemos más bien de acabar con el coleo. Hablemos mejor de acabar con las peleas de gallos. Hablemos en contra de las expresiones culturales y démosle paso y permitamos, guardemos silencio frente a un tema tan grave como las voladuras de los oleoductos que cada tragedia, doctor Fernando, cada voladura termina en durar el impacto ambiental entre 20 y 25 años para recuperar el ecosistema. 20 y 25 años. Se recuperará, yo tengo mis dudas, pero en fin. Eso es lo que dicen. Los ríos se quedan sin riqueza ictiológica, los pescados se mueren todos. Las serpas se quedan sin manera de nutrir a las aves y de nutrir a nadie. Las tierras quedan contaminadas, quedan destruidas, pero no pasa nada. Todo sea por la revolución, todo sea por los amigos de Gustavo Petro. ¡Gracias! ¡Gracias!